Música Aplicado Ey que pasa troncón Aquí vuestro amigo colega Digitricky Os traigo un videoclip Bueno un videoclip que te caga Con unas rubias Unas rubias de puta madre Ahí está Paulina Rubio Con ni una sola calada Música 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 Le estoy gritando Y el tío ni se entera Quiero un cigarro Y nadie me echa cuenta Pero adonde está el tabaco Que he comprado Tengo ya un mono que no puedo aguantarlo Ha pasado un coche Y el perro se me ha ido Ahí viene otro Me levanto el vestido Pero adonde va Porque no se ha parado No soy tan vieja Que tengo treinta y tantos Sin clientela Y sigo sin tabaco Busco en el bolso En el suelo En los zapatos Pero no encuentro nada Y me estoy Empezando a atacar Ni una sola calada Ni tabaco en el bolso Estoy enmonada No tengo ni ducados Ni guistos Ni palmas Tampoco chiste el piel Eh, eh, eh Ni una de las bolillas Que tiran por las noches Aquí todos los días Me ha entrado el mono No me tengo que joder Ni una sola calada Ni tabaco en el bolso Estoy enmonada No tengo ni ducados Ni guistos Ni palmas Tampoco chiste el piel Eh, eh, eh Ni una de las bolillas Que tiran por las noches Aquí todos los días Me ha entrado el mono Me tengo que joder Calada ¡Suscríbete al canal!